San Tarcicio, un niño de 12 años, en el siglo III, en plena persecución contra los cristianos, trasladaba la Eucaristía de un lugar a otro para llevarse a sus hermanos en la fe, quienes estaban encarcelados. Un día, unos paganos se la quisieron quitar. Ante la negativa del pequeño Tarcicio, comenzaron a apedrearlo, hasta que murió defendiendo a su señor. ¿Sabes qué es la Eucaristía? ¿Te gustaría tenerle un amor semejante al de San Tarcicio? De las muchas cosas que podríamos decir sobre la Eucaristía, nos vamos a centrar en tres elementos fundamentales. La Eucaristía es sacrificio, es memorial y también es banquete. Cuando decimos que la Eucaristía es un sacrificio, es porque el sacrificio de Cristo en la cruz y el sacrificio de la Eucaristía son un mismo sacrificio. Es la misma entrega de Jesús en la cruz la que celebramos en cada misa. La víctima que se ofrece es la misma, Jesús. Solo es diferente el modo en que se ofrece. Por eso decimos que en la misa celebramos el mismo sacrificio de la cruz, pero de manera incruenta, ya que no se derrama nueva sangre, pues es el mismo sacrificio de Cristo. En la Eucaristía, nosotros estamos llamados a ofrecer nuestra vida, alabanzas, sufrimientos, oraciones y trabajos. Y así nos unimos al sacrificio y a la ofrenda que Jesús hace a su Padre. De esa manera, hacemos con Cristo un solo sacrificio al Padre. En segundo lugar, decimos que es memorial, porque en cada Eucaristía revivimos la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Se abre en el tiempo una ventana. Volvemos a estar en los pies de la cruz, contemplando la entrega del Señor como si fuera hoy mismo. En tercer lugar, la misa es también un banquete sagrado, pues asistimos a comer, a alimentar nuestras almas por medio de la comunión del cuerpo y la sangre del Señor. En este banquete, celebramos el mismo banquete que celebró Jesús con sus apóstoles en la última cena. Y nos anticipamos al banquete que Él prometió que celebraría con nosotros al fin de los tiempos. En resumen, la Eucaristía es un sacrificio donde Cristo se sigue sacrificando por nosotros al Padre y nosotros nos ofrecemos con Él. Es un memorial ya que se revive la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y es un banquete ya que recibimos el único alimento que nos dará vida eterna.